Las terapias de barras, access consciousness, consiste en tocar 32 puntos en la cabeza del paciente. Esos 32 puntos le van a ayudar a quitar depresión, insomnio, migraña, le ayuda también a quitar el estrés, que es el problema diario de estos días. También nos ayuda a relajarnos, a tener una mejor digestión. Vibra en expansión de tu ser. Aquí contamos con diferentes terapias holísticas, como Reiki, barras de access, constelaciones familiares, mensajes angélicos, terapias de programación neurolingüística, masajes relajantes, reflexología polar y conoterante. Esperamos aquí en Torre Uncoahuila, estamos en Ampliación Margaritas, que allí se ocurre en 86, en frente de Ramos con las manos abiertas y Vibra con nosotros a punto 600. ¿Y cómo pueden llegar las personas acá a su negocio? Es muy fácil, se pueden venir por Boulevard Constitución, está detrás de Soriana Constitución, van a estar pasando en la misma Sierra de Soriana, en frente está el Club San Isidro, en frente del Club San Isidro, tres cuadras a su izquierda, pueden contactarnos aquí. También los tenemos en redes sociales, Facebook e Instagram como punto 600. Aquí los esperamos. Así que una tinta invitación aquí de parte de su abidor, el castor que me dice, en vivo, desde Torreón, Coahuila, México. Y recuerde, el castor que me dice, siempre, trabajando durante el tiempo. Ella se está activando todos sus órganos internos, le ayuda también a quitar todas las creencias limitantes que ella tiene. Le ayuda a tener más sabiduría, más creatividad, también le ayuda con el proceso diario de sus cosas, de su trabajo. El Reiki es una sanación, es una técnica espiritual y terapéutica holística, la cual nos ayuda a trabajar, el armonizar nuestros tres cuerpos, que son cuerpo, mente, alma y espíritu. La energía que manejamos es energía de vida, energía vital, es la energía reiki. Esta terapia consiste en alinear nuestros chakras. Nosotros tenemos siete chakras, que viene siendo el chakra corona, el tercer ojo, el chakra de la garganta, del corazón, del plexo solar, sacro, raíz. Lo que hacemos aquí es, primero, empiezo a pendular para checar cómo están cada uno de sus chakras y así ir avanzando para trabajar. Trabajamos con cada uno de los tres cuerpos que tenemos, como ya hemos mencionado, mente, cuerpo y espíritu. Después de que yo hago este chequeo, lo que empiezo a hacer es empezar a abrir, a trabajar con energía vital del reiki. Y es una técnica, solamente consiste en imposición de manos. Aquí en esta imposición de manos voy trabajando con todos estos chakras, trabajando emociones que traen estoradas, nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a sentirnos con más vitalidad, con alegría. Trabajamos estrés, depresión, enfermedades, ciertos órganos. Y es una técnica muy práctica, muy relajante y que abarca muchos aspectos de nuestra vida. Les invito a que vengan a probar esta técnica. Esta técnica se llama masaje antiestrés, te ayuda para equilibrar todas las tensiones, es un masaje muy relajante, muy profundo. Te ayuda a quitar depresión, migrañas, insomnio. Te invito a que vengas a disfrutar de una tarde de masaje, donde vas a estar muy relajada, muy contenta, muy feliz. La técnica terapia de constelaciones familiares fue creada por Berfelinger. Y en esta terapia yo lo que hago es pedirle a la persona que va a hacerla, que elija, dependiendo de la situación que vamos a trabajar, algunos personajes para acomodarlos en una área. Y esta técnica nos ayuda para ver qué está atorado en nosotros, si hay algún sistema familiar que no está fluyendo, si hay excluidos. Podemos trabajar cualquier tipo de temas, de salud, familiares, de trabajo, económicos. Esta técnica nos permite ver y hacer conciencia de qué es lo que nos está fluyendo en nuestra vida. Qué personajes no están migrando o están atorados en algún sistema familiar. Y aquí lo que yo hago es interpretar, dependiendo del acomodo de la persona que yo le pido que realice, voy viendo hacia dónde está mirando, qué hay en la vida de cada uno, cómo está rigiendo ese sistema familiar. Este nos ayuda a resolver muchos problemas, a estar en paz, a estar tranquilos, a hacer conciencia de lo que no está fluyendo en nuestra vida y qué es lo que necesitamos trabajar. Es un trabajo del alma y es una técnica muy bonita que les invitamos para que vengan a probar. Los mensajes angelicos son mensajes directos de nuestros ángeles que nos ayudan a trabajar en nuestro ser personal. Son mensajes únicamente de sanación, de confort, de alegría, que le dan a la persona una tranquilidad y una paz para seguir adelante. Y aquí en estos mensajes angelicos, la persona va recibiendo mensajes que hacen sanación a su alma. Mensajes que le ayudan en su día a día para crecer, para alimentarse del espíritu, de Dios, de los ángeles. Y estos mensajes son muy reconcultantes, son sanadores, les mando a veces esta tarea para que ellos mismos lo repitan, hagan oraciones a sus ángeles. Y es una técnica muy amorosa y es una de las terapias que nos utilizamos aquí. Gracias por ver el video.